Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Por ser un emblema de corrupción que desnudó a la clase política, saqueando los fondos del Estado, la ex vocera de la extinta misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, más si Ana María Calderón sugirió que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras, Sisi, debería retomar el caso Pandora. Por generaciones, Honduras ha sido víctima de sus propios líderes, unos líderes que, lejos de proteger y servir a su pueblo, han drenado los fondos públicos sin remordimientos, dejando a la nación y a sus ciudadanos en un estado de constante desesperación. Un claro ejemplo de este espeluznante acto de traición es el infame caso Pandora, el cual desenmascaró la colaboración insidiosa entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Es casi irónico que estos dos partidos, que deberían haber sido adversarios, se hayan unido en su codicia para saquear el país. Pero, ¿cuál fue el botón de esta siniestra alianza? Unos deslumbrantes 282 millones de lempiras saqueados del tesoro público. De esos, sorprendentemente, el Partido Liberal obtuvo alrededor de 100 millones, mientras que el Partido Nacional se llevó la mayor porción, unos 182 millones. No obstante, los detalles desvelados por Fernando Suárez, el hombre que manejaba las cuentas de las fundaciones usadas para el saqueo, quien finalmente decidió hablar en 2018, revelan que el desvío fue mucho, mucho más grande, superando cualquier historia de ficción criminal. Lo que describió fue una operación tan colosal que las cifras se volvieron abstractas. El dinero ya no se contaba, se pesaba, recordándonos los oscuros métodos de las mafias del narcotráfico. Por ese caso, no se pudo descubrir qué tanto el partido de gobierno de ese entonces, Partido Nacional, como la oposición, habían recibido dinero del Estado para financiar sus campañas políticas. El caso Pandora marcó realmente una mirada de lo que ocurría en la política hondureña. Pero una sola fundación no era suficiente para el apetito insaciable de Hernández y sus cómplices. Y así, con un cinismo audaz, crearon Fundación Todos Somos Honduras, un nombre que parecía burlarse cruelmente del pueblo a la van robar. Suárez, una vez más, fue el marionetista designado para administrar esta fundación. El grado de corrupción era tan profundo que incluso el Tribunal Superior de Cuentas, cuyo papel debería ser el de vigilante, fue cómplice. Allí tenían aliados listos para producir las facturas necesarias y dar un barniz de legalidad a sus fechorías. Noviembre de 2011 marcó el inicio del saqueo desenfrenado de los fondos públicos. Jacobo Regalado, el gángster de traje y corbata que encabezaba la Secretaría de Agricultura y Ganadería, solicitó audazmente una ampliación presupuestaria, la llave de oro para acceder a 30 millones de lempiras. El motivo, financiar supuestos proyectos agrícolas que serían ejecutados por las fundaciones Dibatista y Todos Somos Honduras. Pero todos en los pasillos oscuros del poder sabían que el verdadero objetivo era muy diferente. Sin perder tiempo, el ministro de Finanzas, William Chong Wong, otro cómplice en este intrincado plan, aprobó la ampliación en el mismo día, desafiando todos los procedimientos y protocolos estándar. El papel de Doris Imelda Madrid-Zeron, secretaria general de Finanzas, al firmar la resolución sin tener en cuenta los procedimientos legales, sin la participación de los departamentos correspondientes, ni autorizaciones pertinentes, es también cuestionable. Su firma permitió que estos fondos fueran transferidos a cuentas que más tarde se usarían para beneficiar a partidos políticos en lugar de a las comunidades necesitadas de Francisco Morazán. Aunque fue desestimado en 2020 por la Sala Penal y ratificado mediante un fallo emitido en febrero de 2022 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces presidida por Rolando Argueta, Calderón considera que la SISI podría tomarlo en cuenta porque las pruebas que demuestran los actos de corrupción todavía están en los archivos del Ministerio Público. En breve y octubre del 2013, el presidente Porfirio Lobo Sosa tejía su red de conspiración, moviendo las piezas del tablero. A través de dos acuerdos ejecutivos, firmados por todos los ministros de aquel entonces a espaldas del pueblo, sacudió las finanzas de la nación, desplazando fondos de una institución a otra mediante modificaciones presupuestarias, como un verdadero maestro del ajedrez criminal. Lobo despojó de cuantiosos recursos a instituciones como el Fondo Hondureño de Inversión Social, el Despacho Presidencial y la Secretaría del Interior y Población, para engordar las arcas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en 100 millones de lempiras, que ahora eran juguetes en las manos de Jacobo Regalado. El astuto Jacobo Regalado, con esos fondos recién adquiridos, cerró acuerdos con la fundación Todos Somos Honduras por la astronómica cifra de 93 millones de lempiras. En la superficie, todo parecía legítimo, proyectos agrícolas para las zonas más empobrecidas, pero todo ese dinero terminaría desapareciendo en el voraz abismo de la corrupción política. El calendario marcaba noviembre de 2013, el mes en que el futuro de Honduras se decidiría en las urnas, cuando todos los fondos fueron desembolsados en transferencias sucesivas. Las calles se llenaron de carteles del Partido Nacional, pagados con dinero que debería haber sido para el pueblo, agencias de publicidad, servicios de impresión, boletos de avión, todo financiado por ese dinero desviado. Aviation Partners y Aviatsa, compañías aéreas vinculadas a la familia del ambicioso Juan Orlando Hernández, el candidato presidencial del Partido Nacional, fueron alimentadas por esta orgía de corrupción. Durante su permanencia en Honduras, entre febrero de 2016 y enero de 2020, la MASI presentó en colaboración de la también extinta Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESID, 14 casos, entre los que destacan Arca Abierta, Pacto de Impunidad, Caja Chica de la Dama, Red de Diputados, Fraude sobre el Guadalcáltico, y licitación fraudulenta del Seguro Social, todos impunes, de manera irónica. Calderón destacó que la MASI logró un éxito en Honduras, a tal punto que unieron los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que no se renovara el convenio de la MASI. Eso nos reveló que hubo un rotundo éxito en ponerle rostro a la corrupción. Las transferencias de dinero comenzaron en diciembre del 2011. Los primeros 15 millones, un botín preciado, encontraron su camino a la cuenta de la Fundación Dibatista en el banco HSBC, que luego cambiaría su nombre a Da Vivienda. Pero esos fondos no permanecieron estáticos por mucho tiempo. Entre febrero y mayo del 2012, Fernando Suárez retiró de forma audaz 3 millones en efectivo. Los 12 millones restantes, se deslizaron a través de tres cheques, hacia la cuenta del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal, en el banco FICOSA, y fueron usados para cubrir préstamos, que se habían destinado a campañas electorales. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.